Música Unas 10 horas atravesando la selva en la Amazonía Boliviana, demoró la travesía para desarrollar una feria de salud en el municipio Gonzalo Moreno del departamento de Pando. Esta modalidad traslada hasta los sitios más lejanos de Bolivia las especialidades médicas. Todos los meses se programan en los diferentes departamentos. Hoy estamos en el departamento de Pando, en el municipio Gonzalo Moreno, que es un municipio de comunidades campesinas y hemos traído un grupo de especialidades a que la población la pueda tener como una modalidad de atención. También traemos medios diagnósticos. Forman parte de las comunidades originarias indígenas que nunca habían tenido la posibilidad de haber sido vistos por un especialista. La iniciativa fue aprobada por el presidente Evo Morales meses atrás en una gran presentación. Y saludamos, de verdad, esta gran iniciativa. En Cuba la salud es totalmente gratis. Yo sueño, sueño por lo menos tener un CIMEC, un CIMEC boliviano. En coordinación con el proyecto Mi Salud, la feria ocurre en áreas públicas de comunidades apartadas. Durante dos días, la Brigada Médica Cubana del departamento de Pando realizó sus consultas sin importar la larga travesía o las condiciones adversas del terreno. Su voluntad permite que en cada feria se creen espacios de salud gratuitos que todos en Bolivia agradecen. Desde la Amazonía Boliviana, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.